La arquitectura es modernista, se empieza a construir en 1914 y se acaba en 1928. Se inaugura en ese año para sustituir al mercado de puestos al aire libre que había ahí detrás, delante de la lonja. Es el mercado de frutas y verduras más importante de Europa. Tiene 1.200 puestos. ¿Qué estás haciendo aquí en el mercado? Un trabajo de ideología para la ciencia de mercado. ¿Y en qué consiste? Estamos buscando alimentos relacionados con los diferentes aparatos y sistemas de los seres vivos de los cuatro reinos. A ver, explícame la hoja. Pues aquí nos pregunta que pongamos diferentes alimentos relacionados con el aparato locomotor, respiratorio, circulatorio y digestivo del reino animal. También lo mismo con el reino de plantas y el reino de hongos y productistas y monedas. Vamos a ver muchísima fruta, muchísima verdura, puestos muy interesantes como es el del queso, por ejemplo, o el de los fiambres. Pero, sobre todo, destaca la sección de pescado y casquería. Que es la que vamos a ver. Hola, buenas. Hola, ¿tenéis tráquea? Andrea, haz varios. Espera. ¿Qué vacuno? ¿Eso qué? ¿Qué por no? ¿Tienes partes del sistema circulatorio de algún animal? Pues lo que más me ha llamado la atención ha sido las trenzas de cerdo, que son los intestinos delgados del cerdo, los cuales nos han servido para ponerlos en el aparato digestivo. Bueno, Lucía, ¿y tú alguna vez habías venido al mercado? Yo la verdad es que no y me ha sorprendido mucho, repetiría también, porque hay gran variedad de productos, también hay productos como árabes y hay muchos órganos y cosas así muy curiosas. Sandra, ¿has estado aquí alguna vez en el mercado central? Sí, hace mucho tiempo venía con mis abuelos por las mañanas a comprar fruto. Lo que más me ha llegado a interesar ha sido unas ánguilas vivas que hay por la zona de los pescados, que la verdad que es bastante impresionante verlas como están vivas y se mueven. Y algún animal así abierto, porque no se ve todos los días y, bueno, es algo que igual impacta un poco. Si no, te deja traumatizar. ¿Habías venido alguna vez al mercado central? No, sí que había pasado por delante, pero nunca había llegado a entrar. ¿Qué te parece el mercado? Pues muy bonito, muy grande, con mucha variedad de productos y muchos puestecitos. ¿Hay algún producto que te haya llamado la atención? Sí, unos cuantos, pero el que más, una lengua de vaca, era muy grande y nunca la había visto. ¿Volverías a venir aquí? La verdad es que sí. No, 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 no